El bello que no me mata, que un prejuicio sí Banda le dio prejuicio Le dio prejuicio Bro, esa chica no te convenía Por eso te la quité No seas mamado Mientras tanto, en el diario Hombre Araña asalta pollería Ahí está tu héroe Nintendo desarrollando juegos Nintendo tomando decisiones empresariales Qué mamada Jason, Nintendo demandando Son expertos, expertos Bob Dios aprieta, pero tú ahorca Banda no me lo van a creer Tú no, Spider No tiene sentido Pero por qué lo haría Buenas noches, hija Papá, hay un monstruo en el closet En esta casa solo hay un monstruo Y yo lo conduzco Oye, oye, oye Oye, chicos, que están viendo mis ojitos verdes ¿Estás bien, Martín? Sí, sí, carnal, estoy bien, perdón Es que sí me espanté Pero ya pasó el espanto Mientras tanto, en el grupo Mercado Libre Busco novio de 18 a 30 años No importa si está gordito Yo, 45 años, lo puedo apoyar económicamente Tengo camioneta para ir al río O a donde él quiera Uy, banda, uy, banda No, 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 como que estoy volviendo a creer en el amor, gente ¡Órale! ¡Qué viejota! En otras noticias, 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 noticias Noticias, 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 noticias ¡Qué taplum! Policía entrega un pedido Luego de arrestar al repartidor Aguanta que... ¡Qué buen servicio! Chicos, no vean YouTube a las 3 de la madrugada ¡No lo hagas, Goku! YouTube a las 3 de la madrugada El niño que pactó con el diablo para llegar a heroico El diablo lo ayudó Julio, sorprende mis Julio, David, sorpresa Haces otro chiste como ese y te vas de aquí ¡No, por favor, tengo 3 hijos! Banda, hace tiempo jugué con un ruso que hablaba muy poco español Y le dije por qué pone TNT en el aldeano Y él me dijo, así se despierta en Rusia No digas mamadas, ¿eh? Yo quiero dejar de publicar estupideces Pero es que el internet no coopera A ver, a ver ¿Por qué no me da una mano? Banda, gritaron pendejo Tengo otras noticias para noticiar a gente bien noticiosa Sospechoso, ¿no les parece? Voy a sacar su ítem basado de copa Para que cuando lo detuviera, no se le notara Siempre dudé de la existencia de Dios Ahora sé que existe Soy yo Me viste ebria Recién levantada Sin bañar Sin maquillar Llorando Y enojada ¡Ay, qué dulce eres! ¡Ja, ja, ja! Es verdad, es verdad También te vi con otro güey ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Banda, se escribe obscuro o oscuro Según el autocorrector Está bien de las dos formas Pero según yo Nunca debí de haberme enamorado De ti Finalmente Finalmente Un cosplay de ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Igualito! ¡Igualito, Banda! ¡Igualito! Es imposible Así es Soy 1% cursi 99% hot ¡A la venta! Brazos de col para pollos en 3D Las chicas ¡Qué tontería! ¿Para qué compraría eso? Los chicos ¡Ah, me vengo! ¡Cállese y tome mi dinero! Para el apetito de sus niños Dele chancle 500 gramos No quiero, no quiero, por favor, no No tan rápido, Rose Te vas a ahogar Mira quien lo dice Mira quien lo dice Váyase al diablo Amigos, ¿qué me recomiendan? ¿Cancún? ¿Puntacana? ¿O Santorini? Uy, 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 uy Es para mi fondo de pantalla Y ustedes ya fueron al baño, pobres Papel higiénico, marca goche Hoy, hoy En otras noticias noticiosas Por iniciar a gente bien noticiosa Buenas tardes profesora, estoy con mi papá Y me ayudo a hacer el ejercicio de física que usted me asignó Ya va, estira tus brazos y juntalos Juntalos, pero para abajo, para abajo Ya, ahora entrelaza tus dedos Entrelazalos Ya, al rezar, ya, así Ahora mírate la punta de tu talón Mentalidad de tiburón Hombre compró 5 acres de terreno en la luna Y obviamente fue estafado Mi papá dejó su celular Y por accidente Vi que su amigo Julio lo extraña mucho Ay, qué lindo What's up, Julio Te extraño mucho, mi amor Te amo mucho, qué Aguanta, qué Bueno, amor Amorcito Eres muy rico, mi bebé Para mi corazón Emoji de besito, besito, besito Corazón Sospechoso, ¿no les parece? En 1872 Se inventó la ducha Latinoamérica En 2021 Oh no, pasar vergüenza A ver qué pasa Ya, ya nos exhibiste Ya Cuando estás jugando online Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Y habla una chica Hay una chica entre el público Todos busquenla Esto es un kill Y no soy una chica Eres lo más parecido Que vamos a conseguir Gracias Que nos cambia El men que lleva una semana En Estados Unidos Brian Jonathan Pérez En Estados Unidos Puro dólar No más puro dólar Me das asco, eh Uy, por fin me respondió Sí que me ama Morro publica Que nadie quiere su corazón Del trate de órganos No digas eso, bro No digas eso, mi amor, por favor No digas eso Mi amor Sí, mira Mira que me salió la cosa del atajo, eh Mira que te como, hermano Mira que te como, hermano ¡PARTERO!